Haciendo de sobresalir de esta oscuridad y de este mundo lleno de maldad Vamos a buscarle una moraleja a lo que este mundo refleja Viendo como la bondad se aleja y la gente de hoy en día Como sea compleja, los niños ya no creen en que el embarazo es por el pique de una abeja Si a su madre le perdieron al respeto llamando a la fiesta Esta sociedad llena de su ciena Subir en una gran oscuridad donde mucho existe la maldad Y esa es la verdad, esa es la verdad Que eran de la sociedad, nos muestran a dos caras y una en la realidad Historias, tragedias y encima la pobreza Cosa que a muchos no les interesa Vivimos en un mundo de lugares paralelas Que se cae la lucha encima de las tragedias Y donde está el gobierno de la autoridad Que jura que pronto esto va a cambiar Que tal falsedad y a donde va a llegar Crenme con palabras, el Perú va a florezar Que mentalidad, llenas de los bolsillos Hace ser muy rico y el resto que se es jodido Y el resto que se es jodido ¡Ay, la madre!